Vamos a casa de Nina Un tarrabañando y una santera cantándole a Chango y a Yemayá Le va a gustar el tambor, el trono de la Yabú Y van a limpiarlo a los dos, le adormundo Vamos a casa de Nina y le si le imagina cabio si le voy Nina, Nina Macoso El trono que bien quedo Nina, Nina Macoso Sabroso que no me pare la rumba Nina, Nina Macoso Mamita que se arrumba, a mi le zumba Nina, Nina Macoso Nina, Nina Macoso Nina, Nina Macoso Mácoso, ay, 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 bongo Nina, Nina Macoso Vamos a casa de Nina que allí se forma el tambor Nina, Nina Macoso Nina, Nina, Nina Macoso Nina, Nina Macoso Mácoso, macoso, ay, bongo Nina, Nina Macoso El tono que bien quedó Ni na ni na macoso Mi canto es para mi chico Ni na ni na macoso Ni na macoso, ni na macoso, ni na macoso Ni na ni na macoso Anda Ni na macoso Ni na ni na macoso Que no, 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 no me pare la rumba, no Ni na ni na macoso Que esto es tan bojo pa' mi gente y mi pueblo Ni na ni na macoso Ni na ni na macoso, ajé Ni na ni na macoso En su casa la ponen siempre chévere, chévere, chévere Macoso, ajé, ajé, bongo Ni na ni na macoso Ven conmigo caramba que cabe en todo Ni na ni na macoso Macoso, macoso, ni na macoso Ni na ni na macoso Ajé, tambo, tambo, tambo Que me llaman Ni na ni na macoso Ni tambo, tú sabes que tienes mamá Ni na ni na macoso Macoso, ajé, ajé, bongo Ni na ni na macoso Ven conmigo al trono Bien que no Ni na ni na macoso Ni na ni na macoso Ni na ni na macoso Anda Ni na ni na macoso Ni na macoso Ni na macoso Ni na 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 ni na macoso Para el roto, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti Nina, nina, pa' con su Mírala y mírala como llama Mírala, mírala que se tiene su fama Nina